El ballet de Hungría Coincidence está conformado por artistas de alta competición a nivel europeo y de los campeones europeos de la danza irlandesa. Su estilo de baile es una fusión de la danza irlandesa y la húngara. Sus presentaciones de obras, como Sueño de una noche de verano, Las princesas bailarinas y El impulso irlandés, son piezas de larga duración que han sido representadas en grandes escenarios y festivales de ámbito internacional. Se trata de un grupo dirigido artística y coreográficamente por Juliana Yulay, reconocida por su trayectoria como bailarina y campona europea de la danza irlandesa. Con la inclusión de elementos teatrales, personajes legendarios y la vestimenta que solo se ve en los grandes espectáculos, arribaron a la capital michoacana para deleitar a la audiencia con la presentación de las princesas bailarinas. Fue un mágico experimento teatral dividido en dos actos, con bailarines virtuosos y una narración en español, con una fábula que se convierte en danza de hadas adaptada por los campeones de Europa. Con su danza, los bailarines representan una historia de princesas encantadas, cuyos zapatos aparecen misteriosamente desgastados, hasta caer en pedazos cada mañana a pesar de estar cerradas con llave toda la noche. Su entrañable padre, el rey, no puede imaginar que sus hijas hayan caído bajo el hechizo de un oscuro príncipe.